La Asociación Nacional de Industriales anunció la puesta en marcha del programa Vamos Colombia, que busca la intervención con programas sociales en un sector Cañón de las Hermosas, uno de los enclaves históricos de las guerrillas de las FARC-EP. En el Cañón de las Hermosas estuvo el campamento central del jefe máximo de las FARC-EP, Alfonso Cano, quien fue abatido en la zona en un operativo militar en el 2011. El único propósito es crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de personas afectadas por el conflicto. La iniciativa es liderada por la Fundación de la ANDI y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como parte del Programa de Alianzas para la Reconciliación, PARC. Entre el 1 y el 5 de febrero, Vamos Colombia realizará su primera acción en la vereda Santa Bárbara. El plan de acción incluye la construcción de terrazas de siembra, la construcción de cuatro pozos sépticos y la reforestación de las cuencas hídricas del Cañón. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.